Hola a todos, soy Sinetón. Muchos de ustedes me han propuesto que haga un video de preguntas y respuestas donde yo les responda todo lo que ustedes preguntan y me parece una excelente idea, pero me gustaría también que ustedes respondieran lo que yo les pregunte para formar una buena comunidad. Así que les propongo esto. Voy a iniciar una sección que se llama sección de preguntas ¡Qué nombre tan creativo! donde me gustaría retomar una de las preguntas que ustedes me hacen pero también me gustaría invitarlos a que ustedes respondan a esta pregunta y bueno, en este primer video de la sección de preguntas me gustaría comenzar con la siguiente. ¿Cuál es el primer anime o manga al que se hicieron adictos? El mío es Naruto. Bueno, realmente ese es un manga que me regalaron cuando fui a Bordodás también me regalaron este post de donde atrás. En fin. Naruto es el primer anime al que yo me hice adicto y la razón es porque me encantó la primera parte cómo es dibujado toda la ambientación y toda la historia es tan perfecta que me motivó mucho a seguir viéndola hasta que terminé de ver bueno, el manga que terminó de publicarse el año pasado y a pesar de que es bastante largo disfruté muchísimo bueno, al principio ver el anime y terminarlo leyendo el manga y si en algún momento llegan a ser más capítulos sin duda lo seguiré viendo y es algo de lo que sinceramente no me arrepiento de hacer Naruto no es tanto entretenimiento más que entretenimiento también tiene una serie de reflexiones muy bueno, a mi parecer muy profundas y aunque a muchos no les agrada mucho la idea de estársela pasando viendo anime o manga bueno, a mí tampoco me gusta estar todo el día viendo eso pero no me arrepiento de haber visto 700 capítulos de esta historia porque sinceramente es muy interesante así de simple me gustaría que ustedes también respondieran cuál es el primer anime o manga a lo que ustedes hicieron adictos por primera vez y luego respondan en la sección de comentarios de abajo y con mucho gusto estaré leyendo sus respuestas de igual manera si quieren hacerme una pregunta y hacérsela a toda la comunidad no duden en dejarla en la misma sección y la estaré checando adiós